Obviamente el tractor para tardar ya dos también tiene otro tren, pero no es importante el tractor. Yo creo que fue más temprano, pero que fue lo que equipaba el carro en el tren. ¿Cárdenas difíciles? Habla de 2216, destino Sevilla-Santa Justa, con salida a las 21 horas y 10 minutos. se encuentra estacionado en vía Juan embarque por planta primera destination para una vez vale, así que ya estamos y